Bienvenidos chicos, señora Natalia, que nos lo externé ahorita al recibirla. De verdad es un honor, un orgullo tenerla aquí el día de hoy. Y preguntarle qué día descansa, porque usted siempre está preocupada y ocupada por la juventud y la niñez y la adolescencia, en este caso, de los morelenses. Es una señora muy entregada, de verdad, con el gobierno del Estado. Siempre está viendo algunas actividades para el beneficio de todos. Todos niños, siéntanse en su casa, como bien lo dice el nombre de su albergue, su casa, esta también es su casa. Todas las unidades deportivas son su casa. El deporte es su casa. Señora Natalia, agradecerle la confianza, agradecerle el que siempre esté a la vanguardia con la niñez y los adolescentes. No me resta más que decirle que cuantas veces sea necesario, vamos a hacer los esfuerzos, las vinculaciones que sean necesarias para seguir trabajando de la mano con usted. Muchas gracias.